Dejaré la llave en mi puerta La pieza estará abierta, estará así toda la vida y esperaré Al marchar me dijiste adiós nada más La razón de tu adiós no la supe jamás Ven a verme por favor, di si ha sido un error, te lo pido Amor, amor, dejaré la llave en mi puerta Y esperaré tu vuelta y estará así toda la vida Por si has de volver algún día, dejaré la llave en mi puerta Para ti estará abierta, estará así toda la vida y esperaré Al entrar hallarás una foto de ti La barbe, el recuerdo de un tiempo feliz Yo te quiero junto a mí y me debo conformar con tan solo soñar, soñar Dejaré la llave en mi puerta y esperaré tu vuelta Y estará así toda la vida Por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta Para ti estará abierta, estará así toda la vida Y esperaré Y esperaré Me daré la llave en mi puerta Y esperaré Esperaré tu vuelta Y esperaré tu vuelta Y estará así toda la vida Por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta Para ti estará abierta Estará así toda la vida Y esperaré a que vuelva Dejaré la llave en mi puerta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!